Una gran revancha política por parte de la senadora ante mi ausencia en el Senado. No, pero eso es un broma. Claro que sí, nosotros estamos absolutamente comprometidos. De hecho, uno de los ejes de nuestra campaña fue mejorar el servicio de salud pública porque es algo que impacta con mayor sensibilidad a la población nacional. Y este es un proyecto de ley que lo vamos a estudiar porque integra componentes importantes para lo que estamos buscando, que es la coordinación, la corresponsabilidad entre todos los sectores. Una mortalidad altísima, hablaba el Senado, un 50% de los pacientes. Bueno, entonces esto nos muestra que requiere mayor esfuerzo por parte del Estado que uno de sus roles irrenunciables es mejorar el servicio de salud pública. Para eso se necesita mayor presupuesto, presidente. ¿Acompañar desde el Ejecutivo, por ejemplo, el aumento de impuestos para tabaco? Ya subimos nosotros dos puntos al tabaco, lo vamos a hacer de manera progresiva y vamos a buscar también otros recursos, vamos a buscar mejorar la calidad de gasto. En algunos hospitales con un mínimo control hemos podido reducir gastos en medicamentos por más de 100 millones semanales simplemente con el control que no estaban bien, no teníamos controles rigurosos. Entonces todos tenemos que hacer un esfuerzo. La salud pública, como ya se dijo, acá debe ser una causa nacional. Y la construcción de previsibilidad en el presupuesto, acá ustedes, muchos que cubren el Parlamento hace tiempo conocen que tiene que ser un proceso. Primero la construcción de conciencia y después empezar a construir previsibilidad en el presupuesto para el futuro. Este gobierno que se inauguró el 15 de agosto hereda un presupuesto elaborado por el gobierno pasado. Entonces nosotros tenemos que empezar a construir el primer presupuesto que va a ser elaborado por nosotros, va a ser ejecutado recién en el 2020, donde nosotros vamos a incorporar dentro de nuestro plan de endeudamiento varios planes que van a hacer a mejorar nuestro servicio de salud pública, ¿verdad? Uno. Y dos, este proyecto de ley también va a ser analizado para buscar fuentes de financiamiento y tiene que ser progresivo. Uno no puede simplemente hablar y comprometerse de manera populista. Esto tiene que... ¿Cómo? Presidente, ahora existe otro nuevo proyecto de impuesto al tabaco que plantea del 30 al 40%. ¿Qué opinión le merece? Y bueno, eso va a ser elaborado y tratado acá. No conozco a profundidad el proyecto, pero nosotros vamos a ir aumentando progresivamente el impuesto al tabaco. Eso va a ser así. Eso dice el proyecto de ley que hoy está vigente. Sobre esta crisis del Metrobús, dice la aseguradora Royal, que está vinculada a López Moreira y que se mencionaba que justamente era uno de los requisitos que se pedía para ganar una licitación, asegurarte con Royal. Que la no terminación de las horas del Metrobús no es causal del pago de la póliza en este caso, en esta crisis. ¿Cuál es la evaluación que haces? Nosotros nos reunimos, nos reunimos... Yo no quiero hablar sobre un tema específico de una aseguradora, ¿verdad? Pero sí nos reunimos esta mañana y decidimos trabajar en tres ejes. Lo principal es solucionar el problema, ¿verdad? Nosotros fuimos electos y estamos en la conducción nacional. No podemos simplemente hablar del problema, sino que tenemos que proponer y liderar, ser protagonistas de la solución. Vamos a solucionar nosotros este problema para que los afectados directos puedan por lo menos sentir una presencia y un compromiso de solución por parte del Ministerio de Obras Públicas. El primer eje es buscar la solución. Segundo, tenemos que buscar analizar bien el proceso contractual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todas las de ganar en el caso de que se tenga que litigar, pero tenemos que respetar el debido proceso y no cometer errores en el proceso de rescisión de contrato, ¿verdad? Porque de vuelta eso va a ser una enorme frustración si a pesar de todo el daño ya que se nos hizo por no respetar el debido proceso nosotros disminuyamos las posibilidades de litigar con éxito. Entonces vamos a hacer de manera seria, evaluar todos los problemas del proyecto. Ya no sé si vale la pena hacerlo hoy, ¿verdad? Hay muchos problemas. Evidentemente, antes de llevar una obra tan compleja en un lugar urbano, yo lo hubiese hecho de otra manera, hubiese ya previsto todo lo que significa expropiaciones y una vez culminado el proceso de expropiaciones, empezar en la obra. La obra, si se hubiese cumplido con el cronograma, yo creo que hasta inclusive los afectados hubiesen aceptado el problema, el problema es la postergación y el retraso en el cronograma que hicieron que las pérdidas sean infinitas ya prácticamente para los afectados. Segunda área que vamos a trabajar es justamente en mitigar el impacto social, ¿verdad? Ya va a ir el Ministerio de Trabajo, el Banco Nacional de Fomento y vamos a ver para tratar de mitigar este daño que se le está generando a los afectados directos. Y el tercer eje, la Secretaría Anticorrupción, va a evaluar todo el proceso del contrato para ver si hay responsables y si hay responsables de daño patrimonial, nosotros vamos a elevar todas las denuncias hasta en la Fiscalía General, que hasta ahí es donde puede hacer el Poder Ejecutivo, después depende ya del Poder Judicial. Muchas gracias.